Ojalá y que te vaya bonito, ojalá y que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, si conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, que ya lo éste me diría de amor. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que mi amor no te vaya, y que olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y de vista la vida resuelve, no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas.